¡A la mía! ¡Vamos ya, venga! Yo quisiera ser el dueño de los remotes de amor y capitán de la nave que manda de ti No me cansas de contigo, que yo viví un marinero y a culpa de mi guitarra bailarás con alegría La Lucía no tocando esta alegre melodía La Lucía no tocando, con la grita a la Lucía Esta rumba tan amplia, venga, que nosotros no ponemos son son Para que tú la bailes son son, para cantar a la Viento son son Para que tú la bailes son son, para cantar a la Viento son La Lucía no tocando, con la grita a la Viento son son Para que tú la bailes son son, para cantar a la Viento son La Lucía no tocando, con la Viento son son, para cantar a la Viento son son Llena de calor de día, de noche y de maldudada ¡Viva! ¡Ahora, viento! ¡Dale, calla, viva! ¡Para mujeres guapas de fortuna! ¡Viva! Si no, nunca estuve enamorado Jamás supe del amor Y ahora estoy enamorado Seguí lo que es el dolor Hoy, si la quiero, es mi vida, yo la quiero Ella es mi gran amor Si acaso hubiéramos que dejarlo Sería un barco sin ti Tengo una hora en la calle Que por ahí crezca su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que la sola quiero Yo quiero que se hable en ella Porque me mata los dedos Porque los dedos me quedan Tengo amor en la calle Amor que me comprenda Tengo una hora en la calle Amor que me comprenda ¡Ahora! ¡Para Dios! ¡Ahora, chiquitín! ¡Para Dios! Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. No tengo madre ni tampoco a mí, no tengo a nadie que me dé cariño. No tengo madre ni tampoco a mí, no tengo a nadie que me dé cariño. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Chiquitín, quédate un sojito, deja la mamá de ir. Se va volando, me va a dar guiadillo, pero lo he encontrado. Yo aquí te quiero, con el amigo, y tú me lo tal estás de la bella. ¡Ole! Niña, enrolarte bien mi vida, porque a lo mejor no es con un tío, te tengo que casar. ¡Ole! Niña, enrolarte bien mi vida, porque a lo mejor no es con un hombre de la noche, que no estás haciendo mal. ¡Ole! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!